Corey Harrison revela las verdaderas causas de muerte de su hermano Adam Harrison en una publicación de Instagram la cual borró horas después. Y es que para esas personas que no lo sepan, Adam Harrison, hijo de Rick Harrison y hermano de Corey Harrison, ambos protagonistas del popular show El Precio de la Historia, acaba de morir a sus 39 años de edad. Según las autoridades que lleva el caso, Adam fue encontrado sin signos vitales en su domicilio en Las Vegas. Es de mencionar que aunque no se ha dado a saber de manera oficial, y a pesar que las circunstancias que rodean la muerte de Adam son dudosas, se ha reportado que la causa de su muerte podría estar vinculada a una sobredosis fatal. Ahora bien, tras darse a conocer la lamentable noticia, Corey se refirió a dicho tema en su cuenta de Instagram, donde explicó que la muerte de su hermano fue por culpa del uso y abuso de los opioides. Estoy absolutamente furioso y devastado al compartir que mi querido hermano, Adam Wax Harrison, perdió la vida hoy debido a la crisis de los opioides. Las cifras son incomprensibles. ¿Sabías que casi 50.000 vidas son cegadas sin piedad por opioides sintéticos, incluido el fentanilo, cada año solo en Estados Unidos? Eso es más de 16 veces el número de vidas que se perdieron en los atentados del 11 de septiembre. El acceso al tratamiento no es suficiente. Tenemos que impedir que el veneno fluya libremente por nuestras fronteras. No deben sacrificarse más vidas por este horror evitable. Adam Wax Harrison, merecías mucho más. Tu recuerdo alimentará mi inquebrantable determinación de lograr un cambio radical, fueron las palabras de Corey. Pues, como ya mencioné, el protagonista del precio de la historia, horas más tarde borró dicha publicación de su perfil de Instagram. Hasta el momento se rumora que pudo haber sido por cuestiones de investigación. Pues de igual manera, con dichas declaraciones se ha confirmado que Adam sí murió de una sobredosis. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto.